En el 2018, producto de un asalto perpetrado por dos delincuentes en moto, una bala perdida acabó con la vida de un turista en la avenida José Pardo. En ese mismo año, dos cambistas resultaron heridos al ser asaltados por delincuentes que huyeron valiéndose de una moto lineal. Este año, un cambista resultó gravemente herido en la avenida Ricardo Palma tras ser asaltado. Asimismo, dos sujetos en moto atracaron a un hombre en el estacionamiento de una tienda. Y un cambista de 72 años fue baleado por delincuentes motorizados. Para terminar con esta situación, el alcalde Miraflorino, Luis Molina, estuvo en la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Miraflores ya no resisten. El objeto del proyecto de ley es prohibir la circulación de dos personas en una moto. Prohibir dos hombres, prohibir mujer y hombre. Hombre y mujer no tiene problema. Están exceptuadas. ¿O sea que el hombre maneja? El hombre maneja con la mujer o dos mujeres. Ok. Así es. Y un hombre con menores mayores de 11 años. Molina fue acompañado de los alcaldes Jean-Pierre Combe de Santiago de Surco, Giancarlo Casasa de Surquillo, Augusto Millachiro de Chorrillos, Estefan Haas de Pueblo Libre y Carlos Magno Chacón de Magdalena. Por esa razón hemos venido al día de hoy a darle nuestro respaldo. Pero quisiera poner a consideración de ustedes, señores congresistas, un punto importante. Que si bien es cierto, hoy día hemos visto cifras de victimización, pero también hay una cifra muy alta de percepción. Y la percepción es el temor, el miedo con el que nuestros vecinos viven diariamente. La iniciativa fue bien recibida por los integrantes de la comisión. Es una muy buena iniciativa, eso por un lado. Pero como congresista de la región Ucayali, sí les puedo garantizar y afirmar que este proyecto de ley es inviable en la región Ucayali. Porque la verdad que la moto lineal es el principal medio de transporte de toda la ciudadanía. No hay carros. Dicho esto, se aprobó por unanimidad revisar el expediente entregado por Luis Molina, y recibir en la comisión a la Asociación de Motociclistas. Lo que yo sí estoy convencido es que algo hay que hacer, ¿no? Porque no podemos estar inérmes mientras los delincuentes siguen asaltando y matando, y acá nosotros refugiándonos en no hacer nada, ¿no? El principio. El principio.